WhatsApp es un novedoso sistema que llegó para revolucionar la comunicación entre millones de personas en todo el mundo. Una de las cualidades más apreciadas del servicio es que es gratuito y se pueden realizar llamadas sin ningún costo adicional, al igual que se puede interactuar con varios grupos de personas, mismas que son de distintas características. Enseguida, veremos los 10 tipos de personajes que no faltan en un grupo de WhatsApp. El intenso. Es aquella persona que escribe día y noche y da informes de todo lo que hace, sin que en realidad le importe mucho a los demás integrantes del grupo. Esta persona no puede vivir si no es para publicarlo en redes sociales. El que nunca responde. Es esa persona que nunca se molesta en contestar alguna pregunta o invitación que le hacen. Es muy parco en su forma de expresarse y por lo general, su actividad en los grupos es nula. El chismoso. Es el que usa los grupos para indagar en la vida de las demás personas o para confirmar o difundir un rumor. Siempre está chismoseando y a veces incomoda a los demás participantes del grupo. El morboso. Es esa persona, hombre o mujer, que siempre le saca el lado obsceno a las conversaciones y en el peor de los casos, envía contenido sexual explícito y está hablando de las personas de su mismo sexo o del sexo opuesto de forma muy subida de tono. El religioso. Es esa persona que envía oraciones, cadenas y novenas con imágenes de tipo religioso. Todos los días envía bastantes imágenes de este tipo. De estos personajes, siempre hay en los grupos de WhatsApp. El fracasado. Son aquellas personas que crean los grupos y cuando esto sucede, sus integrantes superan los 15 miembros, pero con el paso del tiempo, sus conversaciones o el contenido que comparten aburren a todos y al final, solo queda el administrador. El que manda notas de voz. Es la persona a la que le cuesta mucho escribir, o encuentra más fácil grabar un mensaje para que los demás lo escuchen. Algunos duran muchos minutos tratando de decir algo y otros por el contrario, son más rápidos y directos. El que crea grupos cada 8 días. Es esa persona que vive desesperada por armarle grupo a todo. Para cada evento especial, crea un grupo diferente, bien sea para celebrar una fecha especial con sus compañeros de trabajo, o alguna ocasión familiar. Este personaje crea grupos cada cierto tiempo. El emoticón. Es esa persona cuya única forma de expresarse, es mediante los emoticones o caritas felices, que están disponibles en el chat. Muy rara vez, escribe mensajes largos y concisos. El que se aburre y sale del grupo. Es esa persona que no soporta los insistentes mensajes del grupo y las conversaciones que allí se dan. Prefiere retirarse y no formar parte de esa red, a la que fue invitado por alguien más. Gracias. 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 Gracias.